¡Hola amigos de Gol Perú! Estos son todos los goles de la fecha 9 de la Liga 1 Bettson. En el Pusco FC Binacional, vemos el centro de Ramúa y Rizzo para el 1 a 0. En el empate, Arango, vemos como le cruza el valor a Enríquez. Para ampliar el marcador, vemos el pase de Carranza. Y Rivera, totalmente habilitado. Mano a mano con el portero, y el 2 a 1 a favor de los cusqueños. Vemos el centro de Ramúa, como cabecea Rivera y Rossi. 3 a 1 en el Alianza Lima, Alianza Universidad. Vemos el remate, Sebastián González Cela, Dapa Morales y Rojas. 1 a 0, para el 2 a 0, centro de Mora y de Zurda. Ricardo Lagos, en el UTC Alianza Atlético de Suyana. Centro de Lugo, y aparece Zafadi anticipándose. Pase de Zafadi, le devolvió el favor. Y Kevin Lugo, totalmente habilitado, con la parte externa. Universidad César Vallejo Cristal. Golazo de Isique. No puede contener Solís. Para el 2 a 0. Pase de Quinteros y Orley Mena. Vemos la jugada de Nirival, como se sacó a dos rivales. Ah, hubo un taco de Silva. Golazo. Vemos el pase de Rodas. Y ahí, Yorley Mena. En el Huancayo Boys. Luis Cachito Ramírez, marcando el único tanto del partido. En el Cantolao y Acucho. Golazo. De Gabriel Leyes, vemos la habilitación de Reina. De penal, el ecuatoriano, Otoniel Arce. Para el 2 a 1. Vemos el centro de Selly. Golazo de Gabriel Leyes. El taco de Castillo. Centro. Y vemos cómo le cambia de dirección con la cabeza a Leyes. De penal, Pablo Lavandeira. 2 a 2. En el Melgar Cienciano. Vemos el gol de Alexis, el Chaca Aria. Vemos cómo pincha el balón el Chaca. Ahí lucha constante con dos rivales, con tres rivales. De gol. Para el 2 a 0. Johnny Vidales. Centro de Cáceres. Habilitación de Cuesta. Y Alexis Arias. Puntazo. 3 a 0. En el San Martín Municipal. Gol de Franco Sanhelato. El taco previo de Barco. Y así sumó 19 puntos la San Martín. Convirtiéndose en el ganador. Que en la final se enfrentaría a Cristal. Y esos fueron todos los goles de la fecha 9 de la Liga 1. Bettson.